¡Eh! Y vete con ella, aléjate de mi vida para siempre Si tú no me quieres y ya no me amas Entonces ¿por qué no me dejas de paz? Quédate con ella y vete con ella Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ya pues aquí en el Aeroporte Internacional Jorge Chávez Comigo previamente ya a recibir a nuestra única y verdadera reina del santuario Como es Anika Gómez En breves momentos pues les estaremos dando la bienvenida Y estaremos transmitiendo aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Amigos, estamos ya aquí en el Aeroporte Internacional Jorge Chávez Estamos esperando a nuestra única y verdadera reina del Santiago Como es Angélica Gómez En breves momentos estaremos dándole la bienvenida A nuestra única y verdadera reina del Santiago Y se pueden perder aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú En breves momentos ya estará aquí pues por esta puerta saliendo nuestra única y verdadera reina del Santiago Amigos, estamos aquí en el Aeroporte Internacional Jorge Chávez En espera de nuestra única y verdadera reina del Santiago Como es Angélica Gómez En breves momentos les estaremos dando la bienvenida después de su gira que tuvo pues en los hermanos países Y está pues ya nuevamente de retorno aquí en nuestro querido Perú Para presentarnos pues contarnos de todo lo que fue pues sus presentaciones en nuestro hermano país Directamente aquí desde el Aeroporte Internacional Jorge Chávez Estaremos pues dándole la bienvenida y como siempre pues tu programa Tuquilla Perú Estará pues transmitiendo todo lo que será la bienvenida a nuestra única y verdadera reina del Santiago Ya está saliendo Estamos aquí pues dándole la bienvenida a nuestra reina del Santiago Estamos Angélica ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro querido Perú de retorno y ya ¿Qué tal? Oh Dios mío, qué sorpresa de verdad que Estamos aquí desde muy temprano pues esperando tu gran llegada a nuestro querido Perú Después de una gira hermosa que has tenido por allá Coméntanos cómo te sientes Así es, gracias chicos, gracias Tuquilla Perú de verdad no me esperaba Son 17 horas de viaje y acabamos de llegar de verdad muy emocionada, muy contenta Después de haber compartido con toda la gente linda peruana residentes en Italia En diferentes lugares y por lo cual me siento muy feliz y gracias por la sorpresa Uy, estamos esperando después, uff Imagínate si tú viajaste 17 horas, nosotros estamos esperando 20 horas por ese cariño que te tenemos Angélica Y pues esto no es nada, tenemos muchas sorpresas Si avanzamos por favor mi amor, hay muchas sorpresas Seis veces que he salido fuera del Perú y nunca me han esperado Uy mira, te imaginabas este recibimiento Angélica Y mira, no, 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 tienes para mucho más y qué sorpresa puedo encontrarme contigo Ahí estamos, ahí está nuestro productor general Atilio Osorio Aquí pues señora Atilio, Tuquilla Perú está presente aquí en la llegada de nuestra lindísima Como en Italia, dos veces ¿Cómo estás ahí? Saluda, pues estamos en vivo con Tuquilla Perú Gracias a Tuquilla Perú, como decían Ahí está, mira, ahí está el cariño Creo que me voy a morir porque son seis veces que he salido fuera del Perú Y nunca me han esperado, es la primera vez que me esperan de verdad No sé qué anuncio es esto Es el anuncio que este 24 pues estaremos ahí bailando en el rico Santiago Pues en nuestro ciudadano consaltable de Huancayo, Angélica Y mira, pues aquí estamos dándote la bienvenida Estamos esperando muchos desde muy temprano Incluso hemos dormido aquí, Angélica Déjame comentarte que hemos dormido aquí en el aeropuerto para poder recibirte Ahí está Canarios, ahí estamos, ahí estamos aquí esperándote Vamos Angélica Bienvenida a nuestra única y verdadera reina del Santiago Como es Angélica Gómez Vamos a bailar Angélica Vamos a bailar Señor regidor Estamos pues ya aquí recibiendo a nuestra única y verdadera reina del Santiago Acaba de pisar ya suelo peruano Directamente pues de su gira internacional que tuvo Vamos Angélica, una guapiedita Ya no jalas, ya no puedes Ya no soplas Gracias, gracias, estoy emocionada de verdad Está emocionadísima porque no se esperó esta llegada Gracias, gracias, gracias Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando, vamos bailando Vamos Angélica, vamos bailando, bailando Una vueltecita, otra vueltecita Eso ¿Qué tal el recibimiento que tuviste de tu público que te quiere Angélica? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias Tuquilia, muchas gracias Realidad y Media Gracias a todos, a Canario TV, gracias a todos los chicos por eso recibieron De verdad, las imágenes son las pruebas más grandes que puede existir Regreso cargada de energía, con mucho cariño Después de haber hecho disfrutar a toda la gente linda de Italia Todos cantan, bailan y lloran con las canciones de Angélica Gómez Y eso es la satisfacción más grande que siento como artista En estos 13 años, creo que hemos avanzado bastante Con mucha humildad y con todo el respeto que se merece el público maravilloso Por supuesto, y también nos vamos preparando a nos ya, desde aquí desde el aeropuerto Una cordial invitación para este 24 de julio Así es, como saben toda la ciudad incontrastable Huancayo y todo el Perú El miércoles 24 de julio, pues los esperamos en la ciudad incontrastable Huancayo Para celebrar nuestros 26 años en el Complejo Molino de Chilca Frente al Metro, en el mismo corazón de Chilca Pues estamos con 18 orquestas Gloria Ollinita y Angélica Gómez con mucho cariño Ahí estaremos y todo tu público que te quiere ¡Vamos bailando, Angélica! ¡Vamos! ¡Esto, eso! ¡Feliz de Dios! 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 ¡Gracias! 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 Muy contenta, muy feliz. Gracias, Piña Perú. Gracias a la vida y media. Gracias a Canario TV. Gracias a todos los chicos que te dieron la molestia de recibirme. Como decía, son seis veces que he salido a diferentes lugares de otro país llevando a nuestro folclore y es la primera vez que me esperan de esta manera. Me siento muy contenta. ¡El dominio gana Perú! Tal vez será la última vez. ¡No, por favor! No sé por qué me han esperado de esta manera, pero gracias a todos los chicos. Y claro que sí, arriba Perú y arriba nuestro folclore. Gracias a nuestro folclore representando a nuestra ciudad incontestable, Huancayo, llevando la música a otros países. Nuestro baila, nuestro Santiago. Y en esta oportunidad pues llegamos a Roma, a Milenche, llegamos a Milano, llegamos a Iberia, donde la gente baila y goza y canta con nuestras canciones. Con lo cual me siento muy feliz que la gente disfruta con la música que hago con mucho cariño. Con el respeto y el cariño que se merece todo el público. Gracias chicos. ¡El 24! ¡El 24! ¡Un mes de gira, un mes de vacaciones que hemos estado fuera, pero llegamos con todas las energías. Para este miércoles 24 de julio nos trasladamos a la ciudad incontestable, Huancayo, como una buena huancaína para celebrar nuestro aniversario. 26 años y cumpliendo con mucho cariño, pues los espero en el Complejo Molino de Chirca, frente al metro, donde estaremos con 18 orquestas. Y disfrutándonos la fina de oro, Gloria Ollinita, Angélica Gómez. Y por supuesto también llegan todos nuestros compañeros artistas para compartir este aniversario. Ya saben amigos, miércoles 24 de julio, ¡Nos espero en la ciudad incontestable, Huancayo, en el Complejo Molino! ¡Bravo! ¡Tres unes para Angélica Gómez Jibí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! Angélica, estamos en el Callao y realmente contentos de que hayas llevado tus canciones, tus cantos, los concertos de Perón. Una vez más para todo el Callao. Aquí en el Callao, gente de Huancayo, Zapallanga, Guayucá, Chivique, Huatratombo, de todo el Perú, se van a trasladar para acompañarte a la Ciudad Incontestable el día 24. Una invitación para toda la gente del Callao y para todo el Perú. Así es, Chivique, Callao, el norte, el centro y sur, las cenas locales, las cenas de Cañete, los caminos que vienen también, residentes de Italia, de Estados Unidos, policía en América, estamos contigo con todos los años. Gracias a mi, solamente quiero decirnos que ya estamos listos, que estamos preparados para este miércoles 24 de julio en el Complejo Molino. Gracias, Callao, toda la gente linda del Callao también se traslada en caravana, pues para celebrar y recibir la fiesta más grande de Huancayo, como es el Taitachá. Muy bien, gracias a los amigos de la prensa, Canario producción, de toda la gran familia. Y a Chega Dama, por supuesto. Adelante Chega, ahí se ven, por favor, se presentan la fe. A ver, un xicariño, señores un dulce, muy bonito, santiagero. Una xicariña, muy feliz, feliz, emocionada. de recibir al igual que todos, esperamos que compartimos mi carencia, el orgullo porque como siempre pues nos representa Angélica y en esta oportunidad una vez más, bienvenida Angélica, estamos listos todos para arribar a Huancayo, para acompañarte en este gran aniversario y hoy con el aplauso del público que está presente, por favor, Angélica Gómez, una vez más, orgullo de Huancayo, orgullo de Perú, bienvenida Angélica Gómez. ¡Es uno para otro folclor y el Santiago Huancayo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!